¡Vamos, papá Gruñón! ¡Ven a Hawái! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Papá Gruñón lo pensará! ¡Sí! ¡Otí! ¡Vale, vale! ¡Ay, cariño! ¡Hola! ¡Perfecto! Pam, esta es Sandy. Y esta es Pam, mi mujer. ¡Hola! ¡Hola! Es un placer conocerte. No, el placer es mío. Tu marido es una puñetera estrella, pero seguro que ya lo sabes. No, es verdad. La estrella es ella. Es una madre estupenda y una persona cañera a tope. Y yo solo un admirador que intenta, ya sabes, seguir su camino. No, de verdad, eres mi inspiración.